En el marco del día contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas, ayer un grupo de madres, llamado Madres del Cerro, se congregaron frente al Palacio Legislativo, movilizándose y pidiendo acceso a tratamientos efectivos para sus hijos. Y de hecho vienen impulsando un proyecto de ley para conversar y para conocer un poco más sobre estas situaciones que recibimos a Gabriela Host, miembro de este grupo de madres. Bienvenida, Gabriela. Gracias, buenos días. Bueno, ayer estaban movilizándose allí, primero que nada exhibiendo un compromiso de vida que ustedes le han dado a llamar, que algunos precandidatos han firmado. Fueron 12 precandidatos que firmaron. Salió de un pensamiento de llegar a todos los políticos y más a los 26 candidatos que están en esta interna. El poder darnos a conocer y que conocieran el sufrimiento de lo que las familias padecemos, verdad, hoy por hoy y no contamos con ayuda de otro tipo. Entonces, bueno, empezamos esta recorrida simbólica, como les decíamos a ellos, juntando las firmas en un contrato de vida que dice que, bueno, el 16 de febrero cuando se asuman las cámaras, se acuerden de que estas madres los estuvieron visitando y tengan en cuenta el tema de las adicciones en el próximo gobierno. Ustedes presentaron un proyecto de ley que, digamos, lo novedoso es que tiene un consentimiento, una firma que la persona hace, el adicto hace, cuando está, digamos, en un buen momento, consciente, para que sea internado y no pueda salir a pesar de que pida salir cuando está en un momento de crisis. ¿Cómo es eso? Todo eso surgió de la idea de nuestros propios hijos cuando están en carrera. Ellos nos piden ayuda constantemente y nosotros como padres queremos ayudarlos y no contamos con lugares ni medios para poder hacerlos. Una internación privada ronda en los 1.500 dólares. Una mutualista te da 30 días anuales para una internación psiquiátrica que en sí, en un primer momento, puede alcanzar a bajar las ganas de consumir, pero después no alcanza para poder rehabilitarlos. Entonces, en salud pública contamos que no tenemos una puerta de entrada para un hospital psiquiátrico, para hacer una desintoxicación. Entonces, nuestros propios hijos nos están pidiendo esa ayuda. La internación voluntaria, obligatoria, como le decíamos nosotros en este proyecto de ley que entró en el 2017, es que cada hijo firma un consentimiento que autoriza a su familiar o a su ser querido a que cuando lo vean en una situación de crisis pueda ser internado, pero bajo su propia voluntad. Ya que estuvimos en charlas con derechos humanos y todo, y lo que hoy se apunta es a no ir contra los derechos de la persona, aunque la persona está en un mal momento, ¿verdad? ¿Y qué andamiento ha tenido este proyecto? Lo presentamos en el 2017, cinco diputados de la Comisión de Salud Parlamentaria dijeron que lo encontraban viable y un solo diputado fue el que se negó en ese momento. Ahora en mayo volvimos a la Comisión Parlamentaria y pasó exactamente lo mismo. El doctor Galo, que es el que se niega a darle su visto bueno al proyecto, él dice que sería algo como que no tenemos lugares para rehabilitar, que no tenemos personas para ayudar a, es decir, toda la parte de profesionales. Y bueno, y en ese compromiso es que siempre se nos está quedando guardado en el cajón. Claro, precisión y infraestructura especial, ¿no? Con personal especial que ante una crisis y la persona quiera salir, bueno, sea contenido, ¿no? Ahí es un tema muy delicado porque es ir contra el derecho de esa persona, irse aunque no esté en su sano juicio para decidir, ¿no? Ahí está. El problema que tenemos es que nuestros hijos ingresan hoy y a las horas se van, porque siendo mayor de 18 años ellos firman una alta y se van, o están dos o tres días y vuelven a abandonar. Y actualmente, ¿qué posibilidades hay de rehabilitación? Conozco el Portal Amarillo, ustedes ayer mencionaban Iscalé. Un poco en base a tu historia, ¿cuál es el derrotero que hace una familia con un hijo, un familiar adicto? Estoy hablando de salud pública, ¿verdad? Lo que nos está ofreciendo el Estado. El Estado nos ofrece, en Portal Amarillo son 40 camas de adultos y 15 de menores. Tenés que ir a entrevistas todas las semanas, pasar por un equipo multidisciplinario para poder ingresar y eso te lleva un mes o más. Sabemos que nuestros hijos cuando están en carrera, en consumo, el hoy es hoy y mañana ya no los encontrás, como está pasando con muchas familias que tienen a sus hijos que no saben dónde están. Escalí es un centro privado que da camas para salud pública y bueno, y ahí también es un convenio que hay. Después del Estado no tenemos más nada. En centros de rehabilitación, ¿sí? Entonces lo que nosotros las familias apuntamos... Después de todo eso, además, después de los 20 días de internación, ¿qué pasa? ¿Sale sin consumir, pero hay un sostén de una permanencia, digamos, ambulatoria que pueda ir a talleres, a encuentros o quedan liberados? Es decir, yo lo viví hace unos meses, la persona estuvo 20 días ingresada. Cuando dijeron que no era un caso de consumo, cuando sabemos que es un caso de consumo lo que la persona vivía, nunca hubo un seguimiento, nunca hay una llamada para ver en qué situación se encuentra. Es decir, eso es otro, creo que estamos en el debe, ¿no? Digo, tú como médico tenés a un paciente, si esta persona no se involucra con el tratamiento, tratás de llegarle de otra manera, motivarlo y buscar la forma de que pueda incentivarse y poder continuarlo. Y eso es lo que estamos viendo, de que no tenemos un incentivo para nuestros hijos y que tengan las ganas de poder salir adelante, ¿no? Hablamos en casos generales, son casos puntuales los que no quieren salir adelante, porque nos dicen, sí, pero hay mucha gente que le gusta vivir así. Yo dudo que a alguien le guste vivir en la calle tapado con cartones. Es decir, esa persona está en un estado abandónico total y creo que se puede llegar de diferentes maneras. Capaz que hoy le decís, vamos a hacer algo por vos, te dice que no, pero si mañana te le acercás de vuelta, ya lo va a pensar. Y si capaz que pasado volvemos a él, capaz que logramos motivarlo a que él tenga ese cambio. Creo que falta el tema de contención y motivación en todo esto, ¿no? Además, supongo que, como es lógico, hay diferentes etapas. Es decir, estamos hablando de una etapa crítica en donde es discutible, debatible la posición que pueda tener algún parlamentario, como usted recién decía, de manifestar, no tenemos la infraestructura para atender esta situación. Pero para llegar a esa situación, me parece a mí que hay muchas etapas. Se empieza por un consumo social, que se empieza a detectar. Allí no debe ser tan difícil el comenzar a realizar un trabajo de contención para no llegar a ese nivel de adicción en el que ya no se reconoce a nadie, ni a madre, ni a padre, ni a abuela. Me parece que hay un largo camino para recorrer y que, bueno, de repente en ese camino tan largo, sí hay acciones que el Estado tiene las posibilidades de brindar asesoramiento, contención, tratamiento, no sé, cosas que se me ocurren que puedan ayudar a que yo no termine con mi hijo de esta manera. Claro. Creo que el tema más importante es que desde el vamos estamos en falta. Hoy por hoy en lugares, en liceos y escuelas privadas, se toca el tema drogas. Hay niños que ya saben que la marihuana hace mal. Este, que si yo me engancho hoy, mañana, y niños de 5 o 6 años que ya en colegios privados están hablando de esto. Creo que está muy bueno la educación, la prevención, y más desde la infancia. Es decir, no crear cucos de decir, bueno, esto no se puede hacer porque es mortal. Pero sí decirle, bueno, este es el camino al desgaste, a la derrota de la persona. Porque, digo, es muy difícil salir después que se empieza. Y hay un creer también, ¿no?, que esto a mí no me va a pasar. Digo, de parte de los padres, de, no, 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 seguramente te voy a tutear. Tú debes haber hecho algo o no haber atendido algo por lo que te pasó, lo que te pasó con tu hijo, pero a mí esto no me va a pasar. Y de repente mi hijo ya está consumiendo y yo no estoy enterado. Es que hoy por hoy te dicen que fumar un porro es normal. Mi hijo fuma porro nada más. O vos hablás con los jóvenes, digo, yo tengo dos hijos, y te dicen, no, este fulanito fuma porro nada más. Pero él trabaja y estudia, pero digo, es el camino abierto a que mañana, por un tema de bajo nivel de la frustración, de no poder llegar a lo que él quiera, tenga un consumo más pesado. Y ahí entra la pasta base, ¿no? Y la pasta base tiene un trayecto adictivo muy corto. Es que hoy por hoy se está usando. Es decir, los jóvenes no empiezan directamente con la pasta base. Es la mezcla de la marihuana con la pasta base. El famoso bazoco, como le llaman ellos. Entonces digo, van aumentando de a poco hasta llegar un momento que ya ni la pasta base les alcanza. Y es lamentable porque es la destrucción de la persona, ¿no? Gabriela, vos hace años que venís transitando. Yo me acuerdo hace muchos años atrás de hacer notas contigo, dando esta lucha por temas de familiares y personales. ¿Cómo has visto todo este proceso? Porque estás en esta lucha desde antes del proyecto de regulación de ley del cannabis. ¿Cómo has visto toda esta situación que hemos transitado con la regularización del cannabis? El tema de acá, Diego, que se ha visto que cada vez más jóvenes empezaron con el consumo de marihuana. Y es aceptado por las familias porque está regularizado. Entonces digo, no lo ven tan mal. Mismo el autocultivo. ¿Qué joven hoy no tiene una planta de marihuana en la casa? Decir que se ha naturalizado el tema. Se ha naturalizado. Y más en los jóvenes, estoy hablando en los adolescentes de 14, 15 años, es normal tener una planta de marihuana. Y la familia también festeja que tenga una planta de marihuana. Digo, creo que ya es algo como que es común encontrarlo en todas las casas, ¿no? En la mayoría de las casas. Vamos a agradecerle mucho a Gabriela Host estos minutos en la mañana de arriba. Gente, bueno, desear obviamente que esta prédica, esta lucha, este trabajo de tanto tiempo en algún momento comience a dar frutos en definitiva para que muchos de nuestros jóvenes, muchos de los cuales en este momento nos pueden estar viendo, puedan saber que de a poquito en nuestro país empezamos a mirar hacia allí y a tratar de tender una mano con la contención que es necesaria. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la nota con Gabriela. Y si quieren, ya nos vamos a la pausa directo porque venimos enseguida a seguir compartiendo más Arriba Gente.